Y hoy nos acompaña en el estudio el economista Francisco Acosta Fraga-Chan para disponer su análisis sobre el alcance de las nuevas sanciones impuestas el pasado viernes por la administración del presidente Trump. Definitivamente, Alejandro, bienvenido. Gracias. Las sanciones anunciadas el pasado viernes le quitan la tarjeta de crédito al régimen de Maduro. ¿Cómo se explica eso? Bueno, las sanciones limitan la capacidad de endeudamiento y de manejo de instrumentos de deuda de la República de Venezuela y de PDVSA, lo que impide que ellos hagan operaciones regulares de venta de petróleo, de compra de mercancía, porque hay un instrumento básico dentro de muchos que está negado que es la carta de crédito, que es un instrumento de comercio internacional que entre la medida que se tomó es uno de los que está impedido utilizar el gobierno venezolano. Francisco, hay economistas como Ricardo Haussmann en la Universidad de Harvard que aseguran que estas sanciones son más efectivas que no comprarle petróleo a Venezuela. ¿Por qué? Claro, porque cuando se ataca el aspecto financiero, se va directo al grano, al punto principal, a la sangre que corre por el sistema. Vender petróleo puede ser sustituido por venta de petróleo a otros países. Lo que estamos aquí es atacando la capacidad de actuar financieramente del Estado venezolano. Ahora, se trata de asfixiar financieramente al régimen, pero ¿cómo afecta a los llamados boliburgueses, incluidos a aquellos llamados opositores que se benefician de la compra-venta de bonos que emite el gobierno de Venezuela? Bueno, en el inmediato plazo están, digamos, castigados porque la tenencia de bonos en dólares va a ser ahorita prácticamente imposible de salir de ellos porque convertidos prácticamente en basura por estas medidas norteamericanas están perdiendo mucho dinero. Y en el futuro, porque ya esta teta, como decimos vulgarmente, de estar chupando a través de la ganancia de las 20 y compra de bonos, se elimina en el corto plazo. Recordemos que Venezuela puede maniobrar y más allá de esto, comenzar a hacer operaciones fuera de Estados Unidos con otros países. Por lo tanto, estas sanciones, recordemos, son sanciones con un efecto muy temporal y muy particular en el tiempo. Precisamente te iba a preguntar eso, ¿cómo realmente afectarán estas sanciones al entramado financiero que sostiene al régimen y le permite comprar armas de represión, por un lado, y oxigenar sus chequeras para comprar voluntades a su favor? Bueno, se lo hace más difícil, Alejandro. No se lo impide completamente. Acuérdate que el gobierno venezolano cuenta con la complicidad del gobierno chino, del gobierno ruso, que seguramente van a aprovechar estas medidas para venderle más caro a Venezuela y para ofrecerle financiamiento más caro, cosa que ellos van a explotar a su favor. Es decir, en el corto plazo, el gobierno venezolano se va a ver un poco afectado, pero en el mediano yo creo que ellos van a corregir esto si es que la oposición no actúa y termina por derrocarlo definitivamente. Habla de China, habla de Rusia. ¿Pueden perder efecto estas medidas? Por ejemplo, si China asumiera una eventual postura favorable a sostener el mercado de bonos, ¿esto no descolocaría las sanciones de Trump? No, digamos, sí disminuiría el efecto de las sanciones. Las sanciones son como hemos dicho varias veces, antibióticos. Si los antibióticos se aplican a un enfermo y no se ataca la fuente de la infección, estos microbios en el tiempo son inmunes y el antibiótico no hace nada. Es decir, Venezuela puede sustituir en el tiempo los mercados financieros norteamericanos por mercados financieros chinos y rusos que van a permitirles seguir actuando y seguir operando y seguir comprando y vendiendo armamento y todo lo que ellos les dé la gana. Es decir, las sanciones tienen un efecto muy temporal y muy particular en el tiempo. Gracias Francisco Acosta, Fragachán, economista, por estar con nosotros en Antena Live.